Hola y bienvenidos a nuestra clase de español de hoy. Hoy vamos a echar un vistazo a las diferencias entre estos dos verbos, ser y estar. Hola y bienvenidos a nuestra clase de español. Hoy vamos a ver las diferencias entre estos dos verbos, ser y estar. Entonces, en español hay dos verbos para el verbo to be en inglés. En español hay dos verbos para el verbo to be en inglés. Estos dos verbos consisten de ser y estar. Estos dos verbos consisten de ser y estar. Entonces, ¿qué es la diferencia entre ser y estar? Entonces, ¿qué es la diferencia entre ser y estar? En esencia, la diferencia es que ser es la forma... Usaré un bolígrafo distinto. Ser es la forma permanente, mientras estar es la forma temporal del verbo to be. So, in essence, the difference is that ser is the permanent form of to be, whereas estar is the temporary form.